Bien, y en este momento vamos a establecer contacto con nuestra compañera Janet Flores que se encuentra desde Nueva York, en donde mañana la presidenta Xiomara Castro pues tendrá su disertación frente a la Asamblea General de la ONU. Janet, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Así es, nosotros nos encontramos desde Nueva York a la espera de que ya se realice esta 79 Asamblea Nacional de las Naciones Unidas donde va a comparecer a la presidenta Xiomara Castro. Será el día miércoles, debo decirle, que ya tiene previsto para que pueda realizar su discurso. El día de mañana se nos ha informado, va a sostener la reunión con el secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, para hablar precisamente del tema más central durante esta visita a los Estados Unidos y es los avances de la Sisi en el país. Ya incluso nosotros hemos obtenido las reacciones del canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, el cual ha manifestado que ellos todavía siguen a la espera de que la ONU sea quien dé el visto bueno y la autorización, por supuesto, para que se divulgue y se conozca cuáles han sido las recomendaciones de este acuerdo que Honduras ha presentado, el borrador específicamente. Porque ya lo mencionaba el canciller, ellos sí pudieron presentarles al Congreso Nacional las recomendaciones hechas por los expertos y todo el informe que ellos presentaron. Sin embargo, todavía no se ha dado un viso bueno por parte de la ONU para que se conozca este borrador de lo que consiste esta instalación de la Sisi, cuáles son, por supuesto, todos los términos. Sin embargo, se mantiene todavía esta secretividad ante el tema, de lo cual ellos aseguran, es parte de la ONU quien deba dar esta autorización. Pero, Carlos, yo le voy a dejar en este momento las declaraciones del canciller Eduardo Enrique Reina y a todos los servidientes a mí para que puedan escuchar lo que ha dicho. La ONU pidió que se desclasificara, que estaba de acuerdo con el informe de expertos, que se diera a conocer al Congreso Nacional y, de alguna forma, a la opinión pública. Nosotros hemos pedido que también se haga público el convenio de negociación que presentó Honduras como borrador y estamos en ese proceso de poder definir cuál va a ser el mecanismo para dar a conocer este convenio, ya que la ONU, como lo decíamos desde un principio, tiene algunas normativas ligadas a la confidencialidad. Pero sí es de nuestro interés y del interés de la presidenta que se sepa cuál es la propuesta que ha presentado Honduras para dejar muy claro y evitar cualquier especulación de cómo queremos. Bien, ya han escuchado ustedes las declaraciones del canciller Eduardo Enrique Reina, donde básicamente ha dicho que es parte de la ONU que se dé esta autorización para que se conozca el contenido de este borrador para que se instale finalmente la CISI en el país y cómo también avanzan los diálogos, Carlos, que es algo sumamente importante. Entendemos, van a haber algunos temas también que se van a tratar como derechos humanos, el tema también ambiental y financiero en el país, pero eso dentro del discurso que la mandataria va a poder mostrar este próximo 25 de septiembre. Pero no sé si usted tiene alguna consulta en el estudio. Yannet, solamente para recapitular y recordarles a nuestros amigos televidentes, la presidenta Castro mañana se reúne a las 2 de la tarde con Antonio Guterres y el día miércoles, ¿a qué hora tiene previsto este discurso ante la ONU? Bueno, el día miércoles todavía no nos han dado la hora exacta, lo que sí sabemos es que será el número 19 en comparecer. Ella será la número 19 en dar el diálogo, la llegada de todos los medios, incluso va a ser desde muy tempranas horas de la mañana, desde las 6 de la mañana nosotros ya tenemos que estar dentro de las Naciones Unidas para dar esa cobertura. Esperaremos, por supuesto, qué es lo que tendrá que decir la mandataria y como les mencionaba el día de mañana, lo que se tiene previsto es esa reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a las 2 de la tarde, de lo cual pues también nosotros sabemos y lo que les hemos mencionado, el tema principal, los avances de la SIS y Carlos, que bueno, todos estamos a la expectativa también de poder conocer ese borrador que todavía ha sido una secretividad, pero pues ya se nos ha dicho, es parte de la ONU quien tiene que dar ese visto bueno.